Hola que tal mi gente bienvenidos a Gol México Tras este problema que hay entre Ecuador y México Por el tema de la invasión a tierras mexicanas allá en Quito De acuerdo a esto México realmente está muy molesto Tanto así que hizo una petición a la norma internacional y a la ONU Manifestando que saquen a Ecuador de esta organización Por no respetar las leyes que establecieron estos países Recordemos que México le estaba brindando asilo político en su embajada Y Ecuador invadió forzosamente sin ninguna autorización Tras esto algunos economistas ecuatorianos ven esta situación Manifestando que enemistarnos con México es lo peor que nos puede pasar Ya que en México no solamente hay países que quieren invertir tierra mexicana Ya que México es considerado uno de los mejores países en economía Y realmente no le interesa si es que esté Ecuador o cualquier país de Latinoamérica Porque México mira hacia arriba Tras esto ecuatorianos realmente están decepcionados de su presidente Novoa Y otra parte lo apoyan Sin tener en cuenta que están sufriendo las consecuencias Así que escuchamos que tanto puede perder Ecuador Porque México no pierden absolutamente ¿Quién dirías que pierde más en esta ruptura de relaciones? ¿México o Ecuador? Yo creo que Ecuador Y no es aquí por un tema Bueno evidentemente soy mexicano y apoyo a mi gobierno Sí, sí, no nacionalista pues Sino técnico Dejando a un lado la parte chavuminista Lo que pasa es que Ecuador tenía un proyecto más grande En materia económica y comercial Aquí no me voy a meter en tecnicismos Pero hay como dos grandes bloques comerciales Uno que se llama la Alianza del Pacífico Que actualmente tiene de miembros a México, Colombia, Chile y Perú Que también está pasando por sus propios problemas Pero para poder ser miembro de ese país De ese bloque, perdón Los países que aspiren serlo Tienen que tener el visto bueno de todos sus miembros Y Ecuador había solicitado ser miembro de la Alianza del Pacífico Entonces bueno, queda claro que esa solicitud está completamente bloqueada De manera similar, hay otro acuerdo que se llama el Acuerdo Transpacífico Yo tuve el honor de ser el jefe negociador adjunto de ese tratado Que involucra también países en Asia Incluyendo Japón, Vietnam, Malasia, Australia, etc. Y mismo caso, se tiene que tener el visto bueno de todos los países miembros Para que puedan accesar Entonces la solicitud de Ecuador, que también se ve especulado Pues por parte de México queda absolutamente bloqueada Entonces es como en dos dimensiones Por una parte, la afectación actual A estos mil millones de dólares que les digo de comercio Y segundo, pues que efectivamente Cualquier plan de más largo plazo que Ecuador podría haber aspirado Que involucrara el visto bueno de nuestro país Pues yo creo que eso por muy seguro lo podemos dar ya descartado completamente Bueno, como ya le escucharon Realmente aquí el que realmente pierde es Ecuador Porque México realmente hay varios países que lo apoyan Porque México es uno de los mejores países Tanto en exportación, comercio, economía y entre otros Ya que las grandes potencias quieren invertir en México Así que nos vemos hasta un próximo video Y déjame saber tus inversiones en la caja de los comentarios